¡Dale! 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 Me he matado. Vamos a ponerse aquí, jugando el este. ¿Quieres el planer? ¡Vamos a ponerse aquí! Ok. ¡Vamos aquí! ¿Lines aquí? Es que no acaba ninguno vivo de ellos. Me he perdido. Y ahora aquí le hago salto. Esto se tendría que haber roto, en teoría. Que no lo sé ahora. Creo que se ha buggeado. Creo que se ha buggeado, por eso me tiro hoy. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡No puedo resistirla! ¡No puedo resistirla! ¡No puedo resistirla! ¡No puedo resistirla! Antes del accidente del avión El ritual de la tumba de Hímico ¿Por qué le interesa tanto a Matías? Se había bugueado, ¿eh? Hay gente atrapada en la torre Oeste Hay que acabar Con los pecados Vamos, dame la mano Puedes hacerlo ¡Hilme, cruza! Acaba con ella ¡Hilme, cruza! ¡ imaginar, cruza! ¡Hilme, cruza! ¡Hilme, cruza! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Lara! ¡Estás viva! ¿Y tú? ¿O sea, estás bien? ¿Qué ha pasado? Cuando han visto que no era peligroso, me han dejado moverme casi a mis anchas. ¿Sabías que habían capturado a los demás? Sí, Sam está ahí dentro, pero sin un arma no podía rescatarla. Los Solari son una maravilla de la antropología. Whitman, son unos locos asesinos. Tenemos que sacar a nuestra gente de aquí. Sí, sí, claro. Yo me quedo aquí. Llámame después. Creo que no me entiendes. Has sido elegida, Samantha. Es un gran honor para ti, para todos nosotros. Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte. Pero aquí estás. Por favor, ya sé que crees que soy especial. Pero no. No quiero ser elegida. No se trata de lo que quieres, sino de quién eres. La sangre de Hímico corre por tus venas. Creo que lo sabes, Samantha. ¿Estás loco, Matías? ¿Por qué haces esto? Buscas respuestas lógicas y razonables donde no las hay. Yo también cometí el mismo error. Cuando creía que aquí podían llegar los barcos y que los aviones no se estrellarían. Solo quiero irme a casa. Yo, jovencita, llevo años esperando este momento. He entregado mi vida. ¿Crees que no he intentado irme de aquí? ¿De este lugar? Estamos todos atrapados. Pero tú, Samantha, tienes el poder de liberarnos. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. El fuego va a peor. La otra ha desaparecido. Hay que terminar con esto. Dimitri, vigílala con tu vida. ¡Lara! Gracias a Dios que estás aquí. El día que me estaba volviendo loca. Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. Mis armas. ¿Qué vamos a hacer para salir de aquí? Tenemos que irnos antes de que vuelva. Whitman. Whitman. ¿Dónde narices está? ¡Corre, Lara! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuelve a la sala del trono! Hay que no están pillados. ¡No! ¡Lara! ¡Lara! ¿Dónde coño vas? ¡Sigue, Sam! ¡Sigue! ¡Yo buscaré otra salida! ¡Allí! Nos liamos a ti, Sam. ¡Qué pobre Dimitri tenía todas mis armas! Lo haré. Lo haré. ¡Para estar detrás de la columna! ¡Para estar detrás de la columna! ¡Vamos! 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 ¡Buen disparo! ¡Vamos! Miriam, sin balas. Aquí están. ¡Vamos! ¡Sale ahí! ¡Ahí está! ¿Quién más viene? ¡El esquina se ha escapado! ¡Rápido, salí a mi casa! ¡Aaah! ¡Ustias! ¡Quizáte a copeta! ¡Quemo! ¡Vamos con la copeta! ¡Mira! ¡Mira lo que raros estos! ¡Echo para salir del palacio! ¡Vamos! 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 ¡Madre del glorio! ¡Buen trabajo! ¡Me han dado 10 de experiencia por morir! ¡Como bien hecho! ¡Ahora tiene una copeta! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Venga, somate! ¡Guapi! ¡Ah! 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 ¡Tiene un arma! ¡Bata la guardia! ¡No! ¡No cuantas municiones me dan ahora! ¡No cuantas municiones me dan ahora! ¡Ya! ¡Sin de ater que lo rajo! ¡No! ¡No! ¡Pero es todo lo que quieres! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Suscríbete! ¡¡Quítate aquí! Estoy en bala de pistola... WTF ¡Y después de una metralleta! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Por la reina! ¡Encontradla! ¡La chica es mía! ¡Madre mía! ¡Estaba esperando, muchachilla! ¡Has matado a mis hermanos! ¡Hasta para mal! ¡Muere, niña! ¡Deja de ver esto! ¡Aspira en oreja de lleno! ¡Mierda, madre! ¡No, no, no! ¡Tolgáj! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Vamos a pegar nada a hacer la metralleta, toma. Puse RB cuando esto es el fusil para destruir barreras metálicas. Mierda, acabo de disparar. La... Dios, el cote molotov, el daño. Los damajes de los cócteles. Mierda, mierda, nunca nunca nada. ¡Corred! ¡Corred! ¡Corred, cabrones! ¡Corred! ¡Vamos a atacarlo! ¿De dónde ha sacado esto? ¡Cierto! ¡Qué energías ha pasado aquí! ¡Hasta luego, Luka! Está viendo la metralleta ahí, volando a fusilarme y te voy a hacer. Mira que me he disparado. Ahora por fin una antorcha de estas para poder... Escopeta de corredor, tengo mejoras para las escopetas y un punto de habilidad. Y destreza con todo, ¿no? Destreza con arco. Ahora mismo puedo poner las cartuchas incendiarios. Me permite recargar más rápido para no tener que cargar los cartuchos de un anón. Ahora tengo una super escopeta. Ya no, no, no. 2,2 horas de vacanza. Y ya no... ¡Vamos a la gran Guadalara! ¡Vamos a la gran Guadalara! ¡Vamos a la gran Guadalara! ¡Suscríbete!